Cuando ya no estemos juntos y la gente te pregunte lo que yo he sido en tu vida Diles que fui importante, que me has querido bastante y no estás arrepentida No les hables mal de mí, no te vale ser así Que no soy un enemigo, Dios es testigo, cuánto te amé No les cuentes mis defectos, sí que fui casi perfecto Aunque sepas que es mentira Que si no nos entendimos, así lo quiso el destino Que son cosas de la vida Háblales de mis virtudes, de mis buenas actitudes De lo lindo que sentimos Que si estamos separados, es que el amor se ha acabado Pero que es eso no más No todo fue sufrimiento Tuvimos buenos momentos, cuando el amor era todo Después llegó la tormenta, fueron aguas turbulentas Pero a pesar de eso todo, no les hables mal de mí No te vale ser así Que no soy un enemigo, Dios es testigo, cuánto te amé No les cuentes mis defectos, sí que fui casi perfecto Aunque sepas que es mentira Aunque sepas que es mentira Háblales de mis virtudes, de mis buenas actitudes De lo lindo que sentimos Que si estamos separados, de lo lindo que sentimos Que si estamos separados, es que el amor se ha acabado Pero que es eso no más No les cuentes mis defectos, sí que fui casi perfecto Aunque sepas que es mentira Que si no nos entendimos Así lo quiso el destino Porque es un corazón Gracias Mucha suerte Gracias Muchas gracias Y a descansar, toca yo Por recibirme Como no, es un placer José José ¡Gracias!